Junio será un mes determinante en la gestión de residuos de Lipuzkoa. Después de padecer durante una década la amenaza de un tratamiento caro y tóxico como es la incineración, contamos con una esperanzadora revisión del plan basada en una gestión no tóxica de los residuos hecho por expertos internacionales. Por otro lado, finaliza la moratoria que dio GHK en diciembre. A todo esto le acompañan las importantes decisiones que una y otra vez están tomando las más altas instituciones europeas. La hoja de ruta para la eficiencia de los materiales de la Comisión Europea y la reciente decisión del Parlamento Europeo de prohibir la incineración de material reciclable para el año 2020 son dos ejemplos claros. Desde Lipuzkoa-Sero-Sabor pensamos que es necesario que la sociedad también muestre ese deseo que ya ha manifestado tantas otras veces de dejar de lado los planes basados en la incineración y apostar por incorporar las políticas más avanzadas que ya están siendo puestas en práctica a lo largo y ancho del mundo. En este contexto hemos organizado para este domingo 17 de junio en Donostia, en Sagüés, la fiesta reivindicativa donde formaremos un gran mosaico entre todos. Reivindicaremos un futuro esperanzador, un futuro en color, sin vertederos contaminantes ni tratamientos tóxicos como la incineración. El programa para este domingo será, bueno, a las 10 y media empezará la música y habrá manualidades para los niños. A las 11 tendremos una actividad con Pirrich, Porrochi y Marimo Toch. A las 11 y media, Bertolaris, teatro y música. A las 12 empezaremos a situarnos o a colocarnos en el mosaico. Y a las 12 y media, el mosaico gigante. Invitamos a todos los ciudadanos a participar en la fiesta reivindicativa bajo el lema Incineración Cero.